ELECCIONES EUROPEAS Y MUNICIPALES DEL 26M Hemos duplicado nuestra representación en Madrid en las elecciones del 28 de abril al Congreso y Senado y nos sentimos reforzados. Junto a ERC, vamos a ser determinantes para reivindicar el derecho de autodeterminación, avanzar en políticas sociales de progreso y liberar a los presos políticos. MERCHE AIZ PURUA El día 26 hay que elegir entre el modelo de la precariedad de rementería o el de la Europa avanzada que representa EH Bildu. Hemos estado en todos los acuerdos que han servido para mejorar la vida de la gente, en los de la paz, en el cambio en Nazarroa, en los principios y bases del nuevo estatus político de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Un acuerdo que vamos a cumplir en tiempo y forma. ARNALDO Yo reclamo radicalmente la igualdad. Por mí y por todas. Por nuestras madres, abuelas, hijas y nietas. Por la mujer que han encontrado enterrada con el sonajero de su hijo, que nos recuerda que en toda guerra hemos sido pasto del odio y se nos ha atacado y violado. Magdalene Iriarte. Una Europa que no reconozca soberanías de las naciones sin estado está condenada a ser un club de estados que cada vez está más lejos de la población. El tema de los refugiados esta legislatura ha sido horripilante. El derecho a migrar es un derecho humano. El vasco ha sido un pueblo migrante en su historia contemporánea, y deberíamos tener una especial sensibilidad en este tema. Fernando Barrena. Solo un gobierno de E.H. Bildu en Gasteiz puede garantizar un avance real, que active todo su potencial. Es la ocasión de transformar Gasteiz y todo Araba. Miren Narion. Nuestro proyecto es el de las personas que sueñan con un mundo mejor, quienes luchan por unas condiciones laborales dignas o para poder vivir sin miedo por ser mujer. La oportunidad de cambiar las cosas. Vamos a quintuplicar el presupuesto para políticas de igualdad. Juan Carlos Izaguirre. Los nuestros son los valores republicanos, la solidaridad, la igualdad, la defensa de las instituciones al servicio del pueblo y la soberanía popular. Representamos los ideales republicanos traducidos a las necesidades de la Nazarroa del siglo XXI. Bacarcho Ruiz. Acabamos de firmar un convenio con la Jaiba Chorde de Iturrama para fomentar esa cultura popular y esas fiestas de barrios. Eso era impensable en la pamplona gris del régimen. Y por ello cuatro años más de cambio son necesarios, y juntas y juntos vamos a ganar. Joseba Asiron. La sociedad quiere avanzar, quiere ser equiparable a las sociedades de los países más avanzados de Europa. Beatriz Hilardia. La sociedad quiere avanzar, quiere ser equiparable a las sociedades de la ciudad de Europa.